San Miguel, donde va, triunfa. San Miguel patrocina Buenafuente. Bueno, pues aquí estamos. En unos momentos hubo una situación que ustedes creían haber olvidado. Va a volver a cobrar vida, no puedo decir más. De momento estamos con Leo Bas, el gran bufón. ¿Te gusta que te llame bufón, no? Sí, sí. Encantadísimo. Más que todo porque son seis generaciones que en mi familia hemos mantenido la tradición. Y la palabra bufón evoca estos personajes siempre pegados al poder, pero que criticaban a los reyes, los emperadores, que tenían esta libertad. Y para mí es muy importante que se quede. Bueno, lo último es Utopía, que estrenaste este fin de semana, ¿no? Hace poco en Logroño. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Creo que ha sido el mejor estreno que he hecho, porque normalmente son caóticos. Mi estreno, desastres, pero esta vez ha funcionado muy sorprendido. Y es un espectáculo donde intento dar otra vez palabra a esta palabra olvidada, Utopía, que ha caído en desgracia. Que ya son años que no se puede hablar de Utopías, porque parece un imbécil decirlo. Pero no se puede vivir sin Utopías. Y entonces es un espectáculo donde quiero recordar al público todas nuestras Utopías y dar, al contrario de la crítica irónica de dar esperanza al público. Ah, sí. Ah, bueno, eso está bien. Eso está bien. Y una de las cosas, por ejemplo, quiero lanzar una campaña para cambiar la fecha mundial. Estamos en 2008. Sí. Pero ¿por qué estamos en 2008? Estamos en 2008 por las creencias cristianas del nacimiento de Cristo. Pero para los chinos, por ejemplo, estamos en el año 5340, los coreanos 3800. Yo pienso que a la época de la mundialización habría que encontrar una fecha a poner todas las culturas de acuerdo. Claro. Y yo propongo las primeras expresiones artísticas que se encuentran en el planeta como fecha en principio de nuestra época. Ah, ya. ¿Y qué fecha sería más o menos? 73.440. Estamos en el 73.440. Esto cambia radicalmente la visión del mundo. En vez de estar pegado en el 2008. Es verdad. 74.300. Qué bueno. Sí, sí, es fantástico. Te imaginas, yo nació en el 73.472. Y muy práctico, ¿eh? Sí, sí. Porque te da inmediatamente la sensación que un año más, un año menos, no cambia nada. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Te da la sensación que las crisis que duran 10 años es una nada, es una pasada. Y da más respiro a todo esto. Y además, no vas a enfadar a los chinos, no vas a enfadar a los africanos. Nos ponemos todos de acuerdo. Oye, pues no es ninguna tontería. No. Me gusta ese año. Lástima. Vamos a brindar por el 73.440. Un poquito más, hombre. Y tiene un avantage también, es que... ¿Qué ventaja tiene? Bueno, el avantage es que enfada a Lopold Day. Ya estamos. Sí, porque para ellos eso no... Eso no, es que complica la cosa. Claro. Oye, dentro de tu momento que te veo muy optimista, muy creativo, cosa que como compañero, como cómico me gusta mucho, ¿tú crees, por lo tanto, que esta crisis que está afectando al estado de ánimo? La gente está tocada, ¿no? Algunos. Hombre. En África no ha cambiado nada. También, es verdad. Y hace tiempo que están tocados, ¿no? Y son tocados y son acostumbrados. Pero yo creo que al contrario, es un momento de haber nuevas ideas, cambiar radicalmente las cosas. Sí, sí, yo últimamente trabajo con grupos de jóvenes que al contrario ven esto, aparte una vendetta que se está cumpliendo. Pero después, por ejemplo, hace pocos meses estuve en una favela de Río de Janeiro, en uno de los lugares peores del mundo, de la pobreza y todo, pero he visto pasar a dos jóvenes holandeses vestidos de hombres de negocio y dije, ¿pero qué coño hacen estos holandeses en una favela donde a lo mejor se pueden matar en un momento? Me acercó y dice, estamos ahí negociando en una favela, ¿qué cosa podéis vender? Bueno, depuradores de agua que se pone sobre los grifos y que permite a la gente en estas favelas de tener un grifo con el agua limpio. Y lo que estoy diciendo ahí es que hay en la red de la planeta todo un mundo de personas pobres, todo un mundo de personas que viven en condiciones malas y que si esta crisis puede ser la ocasión de cambiar nuestra industria y intentar abrirse de una manera internacionalista a los verdaderos problemas, encontrar una otra economía en vez de producir Ferraris como lo que hacemos en Italia y producir cosas que pueden... Realmente necesarias, ¿no? Y pues, interesar y poder ser comprado por todos estos miles de millones de personas pobres y estoy seguro que hay una otra economía, la energía solar, la energía eólica, hay otra... Y creo que, espero que esta situación de crisis nos permite pensar en otra manera de... Me gusta, me gusta este enfoque, no es tan negativo. Yo lo estoy... Lo cuento de una manera tonta, pero la verdad es que es más interesante de lo que parece. No, 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 yo por supuesto, ya sabes que yo te escucho mucho cuando hablas y me quedo con todo, luego digo que lo he pensado yo, ¿sabes? Que es una otra manera de ser un cretino. Y un bufón, y un bufón. Pues oye, te veo muy en forma, te veo muy bien, Leo. Recuerde, utopía. Cualquier día, al menos pensado, en su ciudad. Detrás y encima está este bufón. Muchas gracias, Leo. Gracias. ¡Feliz año! ¡Que pase Germán! ¡Germán! ¡Eh! ¡Que pasa! ¡Eh! ¡Comiría! ¡¿Qué va?! ¡Están dormidos! ¡Están dormidos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Momento, hostia! ¡Momento! ¡Eh! 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 ¡Qué voy a decir esto! ¡Comento, hostia! ¡Callaros, collón! ¡Oye, tanto se olvido, tanto se olvido! ¿Pero dónde soy yo? ¡De Xavadi! ¡Hola, chel! ¡Sava, ¿sava? ¡Sava! ¡Vamos a faltar un xacho total! ¡Un xacho! ¡Toténs tu xo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Oh! 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 ¡Venga, venga! ¡Ey! ¡Toroloy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Bueno! ¿Empezamos mi programa o qué ya? ¡Mira, Germán! ¡Me voy para allá! ¡No, no, no! ¡No soy su colaborador! ¡Venga! ¡Ni ganas! Es que lleva usted viniendo tres días, porque Berto está de vacaciones. ¡Claro! Y además de que echo de menos a Berto, porque claro, he llevado toda la vida con él aquí los últimos años, me carga usted. Usted me carga. ¿Sabes cuando alguien te carga? Que dices, que se vaya ya. ¿Me pasa esto? ¿Eh? ¿Me pasa esto? ¿Me pasa esto?